Al parecer, AMD consiguió mover de la silla a Intel con la aparición de sus nuevos procesadores Ryzen. Intel ha mostrado su artillería pesada dentro de la denominación XS. Ahí nos encontramos con los nuevos procesadores Skylake y Gaby Lake. Pero principalmente lo que nos llama la atención es el nuevo Core i9 con 18 núcleos. En total, se presentaron 9 procesadores nuevos, de los cuales 4 son de la versión citada Core i9 y el resto nuevos Core i5 e i7. Ahora son más potentes y con más núcleos. Todos ellos van a funcionar sobre el socket 2066 y la placa de Intel X299. Toda una gama de procesadores ideada para cumplir con las exigencias de jugadores y creadores de contenido visual. Estos tienen un costo que pueden ir desde un Core i5-7640X que arranca y cuesta 242 dólares. Y podremos llegar hasta el Core i9-7980XE por el cual nos van a pedir 1,999 dólares. Pero no nos asustemos con los nuevos Core i9-9. Intel ha decidido poner unos cuantos escalones por debajo con un modelo llamado Core i9-7900X. Por este vamos a pagar 999 dólares y tendremos 10 núcleos a 3.3 GHz o hasta 4.3 GHz. Pero eso no es todo. Además de la nueva familia Core iX, es interesante comentar que Intel ha hablado un poco sobre la octava generación de sus procesadores que está por venir en estas fechas. Conocida internamente como Coffee Light. Aseguran que será un 30% más potentes que los Kavilei. Así que ahora tendemos que ponernos a ahorrar para poder adquirir un Core i9 que nada es barato, pero si queremos volar en nuestra computadora es ideal adquirirlo. A menos que creemos un cuello de botella en nuestra computadora. Déjame tu comentario si tú prefieres un AMD Ryzen o un Intel Core i9. Para saber y hacer un video especial acerca de ese procesador. Yo soy Master y espero te haya gustado este video. Suscríbete si quieres más videos acerca de este tema. Y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial. Hasta luego. ¡Gracias!